¡Dale! ¡Dale! ¡Caminalo! ¡Caminalo! ¡Dale! 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 ¡Dale Ojo medio, ojo medio, ojo medio, ojo medio, ojo ¡Anda! ¡Eh! ¡Ves! ¡Estí a uno, perrito! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No! ¡Ahí! ¡Vale, perrito! ¡Vale, acá! ¡Ahí! ¡Vale! 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 Uno al medio. Tiene que dar uno al medio. Ahí va, ahí va. ¡Vendate! ¡Vale! 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 Te gusta gordo, te gusta gordo Siempre quedan muy en la espalda vacía Tranqui perro, tranqui perro, tranqui perro, la vuelta, la vuelta Tuyo gordo Lucho Está bien, está bien Cierrenlo Acá colo, acá colo No te pasa ese aquí, no te pasa ese aquí Tome, toque, toque Venga Lucho Eh, vamos eh Tranquilo, guarda que me vuelve, guarda que me vuelve Segundo Eh, guarda ahí Lleva, lleve, lleve, lleve Lleva, lleve, lleve Lleva, la concha de Dios No te pasa nada, no te pasa nada No te pasa nada A otra favor, no te pasa nada Lleva, chiquito Izquierda, colo, derecha, colo Derecha, colo, derecha, colo Enorme Ojo ahí, Chris, que si te pica, Chris Eh, eh Ahora Lucho, sin falta Bien, dale, dale, siga, siga No, siga Acá colo Con la izquierda, con la izquierda Se va a meter, se va a meter Se va a meter Se va a meter Eh No, 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 no No, no, no Sigue así, perrito No, 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 sigue De un lado Dale, uno Pasá, pasá Lucho No, 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 no No, 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 no Chiquito Bien, está bien, Gordo Por ahí Lucho No, 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 no Un poco de las patas Ahí va Ahí va Chiquito Un, dos Tranquilo, tranquilo, sin pago Estoy Ahora, ahora, ahora Tiene dos Camila, tía, camila, tía Eh, sacalo Te pasa ese perro Segui acá, izquierda, perrito Segué ese perro, segué ese perro Marcado Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Cambio fue Cambio fue Bien, bien Bien, bien, bien Ahí Cuidado, bien Vamos a aportar el gordo, amigo, dale Vamos a aportar el gordo, eh La próxima Buena, Lucho Buena, Lucho Vale, ahí Vale, ahí Atacalo, atacalo Vale, atacalo Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Eh, eh! ¡La línea, eh! ¡Bien! ¡Lucha, ayuda. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Uno con uno! ¡Vamos, Corrado! ¡Listo! ¡Vale, vale, vale! ¡Muy bien, muchachos! ¡Ah! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Muy bien, Chay! ¡Dale! Sí, Manu. Arco, juez, arco. ¿Cobraste arco, juez? Hablá, juez, porque si no se me entiendes. Pero no te ven, juez. Dale, dale. Vamos, dale. Ahí, eh. La vuelta, fue la vuelta, fue la vuelta. Bajada, fue la vuelta, bajada en el medio, perro. Dale, 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 ahora, ahora, ahora. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Otra, 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 se va. A puxar en el medio, lucha, dale. Bien, bien, vamos, che, vamos. ¿Qué te pasa aquí? ¿Qué te pasa aquí? Bien, ahí, bien. Jueves, jueves, jueves. Ahí va, en la carrera. Tranquilo, tranquilo, eh. Dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. En la policía. Más cerca, eh. Uno y uno. Ojo medio, ojo medio. No te separe de ahí, perrito. ¿Cómo? No te separe de ahí, perrito. ¿Cómo? 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 Más cerca, marca, perro. Bien. Bien. Está bien, está bien, está bien, dale. Está bien, está bien, muchachos, dale. Dale. Cero a cero, dale. Ahí va. Ahí está como está aquí. Dale. Yo también, perro. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ahora, ¿cómo vas? Te paro. Qué chiquito. Si no te sale nadie, lo probás. Va. Se va. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Espérame. Dale. Atácalo. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Se va. ¡Ey, ey! ¿Aca? Bien. Ocho. Saca, saca. Mana, mano, Lucho, mano, mano. ¡Fuera! ¡Ey! ¡Viva! 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 Listo, eso, eso, dale, dale, muevanlo Perito, moverlo, perito, moverlo Con la mano arquero Son dos, eh Subirle, 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 subirle Subirle, subirle Subirle, subirle, subirle ¡Está de vuelta! ¡Está de vuelta! ¡Branco! ¡Ven, chiquito! ¡Otra vuelta! ¡Chiquiqui! ¡Chiquito! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ven, chiquito! ¡Ven, chiquito! ¡Ven, chiquito! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡No hay nadie más, eh! ¡Ven! 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 ¡Listo, listo! ¡Ah! ¡Listo! ¡Fuega! ¡Fuega! ¡Listo! ¡Ven! 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 ¡Cárido, sí! ¡Sale! ¡Listo, desired! Los salimos, ahora... ¡Stánico, está! ¡Está bien, Federico AZADO! ¡Seguiren, Lucho! ¡Que eso se acarıl! ¡Lucho, perrito! ¡Lucho, perrito! ¡Dos tiempos! ¡Suscríbete! ¡Ves! ¡Ves chiquito! ¡Vuelta a la vuelta! ¿Pero se me va este boludo? ¡No! ¡Sí, sí! ¡Uno más eh! ¡Guardar la línea! ¡Bien! 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 ¡Si te gusta Kiki! ¡Tranquilo somos tres! ¡Vuelo! ¡Vuelo! ¡Vale! ¡Vecha! 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 ¡Los cubernadores! ¡Vecha! 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 ¡Después miradlo! ¡Vecha! ¡Etrava! 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 ¡Vecha, dale, dale, dale! ¡Vecha! ¡Nooo! ¡Ah! ¡Ahí estoy! ¡Soy, Manu! ¡Goooo! ¡Mano! ¡Manoel! ¡Qué, qué, qué! ¡Tagüí, qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Como estás perro! ¡Pero esto es la cambio! ¡Pero esto es la cambio, juega! ¡Pero esto es la cambio! ¡Tiene los brazos ahí! ¡Está bien, está bien! ¡Ya pasaron 20! ¡Está bien! Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.